Mario Ledia Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el fondo me quiere, por eso me invita Me sueles en el party y te encontré No sabía que venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Y tu novio se descuide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbé el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me besé tu novia, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me cagué en el party, mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas No importa lo que digas En el fondo me quieren, por eso me invita Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo, mala mía Si te tumbé el plan con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras beber Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían Mala mía Mala mía Mala mía Gracias.